En el día de hoy el anuncio del gobernador de la incorporación de estas 94 unidades en lo que es la región metropolitana, la verdad que es una excelente noticia para todos los usuarios del sistema de transporte de la región metropolitana. Siempre hablamos en este contexto difícil, no solamente del sostenimiento del sistema, sino también de poder mantener la calidad y en este caso mejorarla con la inclusión de estas unidades, una buena noticia en lo que es la región metropolitana y como bien decía, la federalización del transporte, esa visión federal inclusiva que tiene el gobernador llevada al campo de la realidad con esta posibilidad de regionalización en distintas áreas y anunciando ya por parte del gobernador del ministro Villada también la regionalización en el corto plazo de lo que es el departamento de Güemes. La verdad que otra gran noticia, una noticia muy esperada por la gente del departamento Güemes que incluye los municipios de Güemes, El Bordo, Camposanto con la posibilidad de tener un sistema interurbano que conecte mejor a estas localidades. Son 94 unidades, muchas de ellas tienen aire acondicionado, un tercio de ellas tienen accesibilidad, esto es muy importante, algunas ya tienen Wi-Fi y a otras les vamos a seguir incorporando estos equipos, sobre todo para los recorridos con mayor distancia en los próximos días, así que son unidades nuevas, modernas, con diseño y con tecnología de motores Euro 5, así que también desde lo ecológico, y esto no lo hemos dicho, pero es muy importante mencionarlo. Sí, ayer estuvimos charlando con la secretaria de Discapacidad de la provincia, hemos charlado con la empresa que nos hace los desarrollos, y en muy poco tiempo ya esto se viene trabajando, vamos a tener en la herramienta, en la app que es muy valorada por la gente, que tiene más de 500.000 descargas, vamos a tener la posibilidad de mostrar los coches con accesibilidad, y esto va a ser una herramienta más que útil para todas las personas. Primero y principal porque seguí los pasos de mi papá, porque él también era chofer, y bueno, me gusta manejar también, me parece que está bueno, sobre todo la aplicación para los pasajeros, hasta incluso para nosotros mismos los choferes, nos ayuda y nos facilita un montón nuestro trabajo. Para nosotros es un orgullo ser la provincia con mayor cantidad de mujeres al volante, y la verdad que nos enorgullece poder darle la oportunidad a todos de la misma manera. Con respecto al transporte, hemos vivido una situación bastante delicada, todas las provincias, excepto el AMBA. Todas las provincias intempestivamente de un día para el otro, dejaron de recibir el subsidio al transporte. Algunas las afectaron más, a otras menos, pero en definitiva, a todas y cada una de las provincias de nuestra querida Argentina, las han afectado. Por eso mi reconocimiento de corazón al sacrificio y al esfuerzo de todos y cada uno de los empresarios que apuestan todavía a nuestra querida Salta. Porque acá son ellos los que cumplen con la ley, como deberían cumplir la Nación con nosotros, los que han hecho la inversión para poder mantener una flota digna, una flota que tenga los servicios que hoy día demanda los tiempos en el que vivimos y que pueda viajar la gente como corresponde. Así que un abrazo de corazón y un aplauso a los empresarios que siguen invirtiendo a pesar de la situación económica y que siguen cumpliendo con la ley, que es lo importante.